Ponga el pez en un plato usted, un toque de aquello y de esto queda bien Llueve harina, unte bien la mantequilla, póngalo en el fuego, córtelo Cual maestro de karate, júntelo, dele aire y unte bien Esa salsa de pimienta suculenta y ahora el colofón, el cilantro y el limón ¡Qué emoción! ¿Mayonesa? Esta comida es, esta comida es, esta comida es una maravilla